El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a paso a paso, es emocionante como todos los días encontrarnos una vez más en este espacio para compartir temas de interés a quienes tenemos tanto que ver con los niños, padres, cuidadores, maestros, nanas, vecinos, tíos, sobrinos, abuelitos, todos los que nos interesan los niños. Es emocionante como es el momento de la prueba de embarazo, pero más emocionante que el momento de la prueba de embarazo es el momento de la ecografía, cuando uno va a escuchar, a sentir, a ver el corazoncito del bebé. ¿Sí o no, Moni? Cuando uno hace increíbles esfuerzos por ir a ver y a entender lo que le están mostrando. Sí, también, además, además. Pero uno a todo le dice, sí, 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 doctor, que uno no ve nada, uno oye el corazón, sí, es muy emocionante ese primer latido del corazón, escucharlo a través de una ecografía. Buenas tardes, con esto les doy la bienvenida una vez más a este espacio donde tejemos hogares todos los días, al despacho siempre agradecerle por adoptarnos, por apoyarnos, por respaldarnos y por, no sé, acolitarnos todas nuestras ocurrencias y locuras. Buenas tardes, aquí todas las tardes, hoy para hablar justamente de la ecografía. Bueno, quienes ya hemos pasado por el proceso, algo entendemos, alguito entendemos. Pero usted sí quiera, porque lo que usted ya es verdad. Porque ya le ponen letreros, ¿no? Y entonces dicen, entonces, bueno, uno se lo imagina. Pero así como que, pero bueno, igual es un proceso que tiene varias etapas, que se hace varias veces, qué es, cómo se hace, para qué sirve, qué es eso de qué tercer nivel, qué 3D, qué 4D, que ya vamos en no sé cuántas D. Ah, pero es que eso, lo que usted decía... Y en esto van a sacar al bebé para mirarlo y lo vuelven a meter. Antes las ecografías, era cierto, era como un retrato hablado, uno le creía lo que dijera el médico, eso parecía más bien la imagen de un televisor dañado. Ahora hay ecografías en 4D, que ya uno puede dar crispeta y gaseosa y todo, pavelas, porque eso es una cosa espectacular. Ya empieza uno, ¡ay, ve, tiene la nariz del papá! ¡Se ríe igual a la mamá! Y puede no preocuparse ahí. Pero ahora porque es ecografía, ¿por qué? Eco es, ¿por qué? Porque uno va a saber si va a llegar una florecita o un pajarito. ¿Qué tiene que ver eso? Ese es nuestro tema de hoy, la ecografía, para quienes están esperando su primera ecografía, para quienes van para la segunda, la tercera, para los que todavía recuerdan ese momento tan especial, la primera chorrea de lágrima y lagrimiada mirando el hijo, la emoción. Pues cuéntenos sus experiencias, sus inquietudes, si están por hacerse alguna, al 268-6033, la ecografía. Antier aquí en el canal yo me puse muy feliz, porque dos personas que queremos mucho dieron la noticia de que estaban en embarazo, y yo dije, bien, nos ganamos dos televidentes, que deben estar ahí porque aún no se han hecho su primera ecografía. Y así estarán muchos de ustedes. Un saludo muy especial para Olguita y para Miyagi, un abrazo enorme. Toda la familia Telemedellín se alegra muchísimo con esto del embarazo. Espero que ya en sus casas sepan, si no, ya saben, perdón. Y bueno, bienvenidos al Club de la Maternidad y la Paternidad. Antes de que se enfrenten ellos y todas las que nos están viendo a su primera ecografía, es más, las que ya nos enfrentamos, muchas no sabemos que todo esto puede ocurrir en el viento. Y uno que cree que solamente dan pataditas de vez en cuando, ¿no? Ahí está, dato interesante con el que nos conectamos para empezar nuestro programa, que ya tiene una llamada, el 268-6033, ya está Natalia en la línea, mamá de Martín. Natalia, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, Leo, supremamente bien y supremamente feliz porque nuevamente me entró la llamada. Qué bueno, a nosotros nos alegra mucho también. ¿Qué edad tiene Martín? Tres años. Tres años, muy bien. ¿Y tu experiencia con las ecografías o tu inquietud? Bueno, Leo, no, pues la verdad es que la primera ecografía que en las mujeres embarazadas nos hacemos es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Escucharles pues el corazoncito por primera vez a nuestros hijos. Luego, la de tercer nivel, una cosa espectacular, uno verles la cara. Por ejemplo, Martín, cuando nos hicieron la de tercer nivel, perdón, la de 3D, estaba haciendo mala cara porque el médico lo movía pues como para que se quitara la mano, el dedito de la boca y hacía mala cara. Pero ya después tuvimos como una experiencia un poquito triste y maluquita cuando nos hicieron la de tercer nivel, porque resulta que el fetólogo ese día nos dijo, no, él tiene dos indicadores, dos marcadores que nos dicen que puede tener un problema genético. No nos dijo pues como exactamente cuál, incluso nos dijo, no, se deben hacer el examen, pues como que le sacan un poquitico de líquido amniótico. Sin embargo, no nos lo hicimos, continuamos con nuestro embarazo felices y nació Martín, completamente normal, pero entonces yo creo que es una, cuando a ti en una ecografía de esas te dicen que tu hijo viene pronto con un problema genético, es algo como de un manejo muy delicado y no se le deben decir a tan de una porque es un shock muy grande. Natalia, muchas gracias por narrarnos tu experiencia, nos conecta de entrada pues con este tema que hoy vamos a desarrollar, definitivamente es un momento muy emocionante, como asustador cuando ocurren cosas como la que nos cuentas. De eso por supuesto hablaremos también con la experta que ya está lista en Paso a Paso. Pues llega a nuestro ser Michelle Gallego, mamá de Salomé, de dos años y medio y de Marco, que tiene siete días, está aquí con nosotros. Michelle, bienvenida a Paso a Paso, además, Ginecops Tetra, de Decando Güem. Muchísimas gracias por tenerme por acá el día de hoy. Marco tiene siete días, ¿verdad? Va a cumplir ya las dos semanitas mañana. Ya callejeando en Paso a 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 Paso. Creo que no fue hace mucho la última que te hicieron, entonces, pues, además de tener todo el conocimiento, por supuesto, desde los estudios y la teoría, muy fresca la práctica. Así que bienvenida paso a paso para hablar de este tema tan desconocido como emocionante para las mamás y para la familia, porque yo no sé, pero cada vez más asisten más personas a una sala de ecografías, ¿no? Y entonces ya van los abuelos, ya van los tíos, ya van todo el mundo, los vecinos. Transmisiones vivos. Exactamente. Pero ¿qué es una ecografía? Para que partamos de la base. Bueno, perfecto. Entonces una ecografía básicamente es, digamos, un procedimiento médico que se realiza durante el embarazo, también en algunos casos por fuera del embarazo, para mirar las condiciones que hay cuando se trata de un embarazo, para ver las condiciones en las que está el bebé. Entonces una ecografía también se conoce como ultrasonografía, ¿verdad? Ultrasonografía obstétrica en el caso de embarazo. Y lo que es, es básicamente como la interpretación que se da en cuanto a imagen de unos sonidos que se transmiten hacia la barriguita de la mamá. Y finalmente ese sonido que se transmite a la barriguita va a dar una imagen ecográfica, va a dar una imagen para que nosotros podamos ver cuáles son las condiciones internas. Por eso es lo de eco, por las ondas de sonido. Por las ondas de sonido. ¿Hay varias clases de ecografías? Sí, pues digamos que todas básicamente se tratan... ¿Mismo principio? Mismo principio, mismo principio de sonido, pero hay muchas diferentes, hay ecografías vaginales, hay ecografías abdominales, hay ecografías transrectales, por ejemplo, y hay ecografías que no tienen nada que ver pues como con el embarazo, se está enojando. Está pidiendo la palabra, Marta. Pero sí, hay todo tipo pues como ecografías. Ok, al inicio del embarazo yo recuerdo que las primeras ecografías eran vaginales y luego pasaron a ser abdominales, ¿por qué se da como ese salto, ese ciclo, ese proceso, no sé cómo se llama, pero por qué al principio tienen que ser vaginales y luego no? ¿Cómo funciona? Bueno, para que podamos hacer una ecografía a través del abdomen necesitamos una cierta cantidad de líquido. Por ejemplo, a las mujeres que no están en embarazo se les pide que tengan vejiga llena para poder hacer ecografías a través del abdomen. En el caso de las ecografías obstétricas no hay suficiente líquido amniótico todavía para hacerlas a través del abdomen, pero la vía vaginal siempre evalúa de una mejor manera todo lo que es órganos genitales. Entonces, por ejemplo, las ginecológicas en general, para mirar ovarios, para mirar útero, para mirar los bebés inicialmente, se deben hacer por vía vaginal hasta la semana más o menos, hasta la semana 12. Y eso también depende de qué tan, digamos, gordita sea la mamá, a veces hasta la semana 13 o 14, pero usualmente hasta la 12 se ve por vía vaginal. ¿Qué se mira en una ecografía? En cada ecografía, en un determinado periodo del embarazo se ven cosas diferentes. Sí, entonces, digamos que son tres ecografías. ¿Yo tengo hambre? Sí. ¿Qué hacemos aquí? No te puedo ofrecer ayuda, quisiera. Hola, muñeco. Toca alimentar. ¿Le traemos la sillita? No, no, si no te incomoda. No, no me incomoda para nada. Bueno, a mí me parece hermoso, así que nosotros felices de que todo corra. Vamos a esperar que le arreglen el almuerzo a Marco. Estaba viendo una cosa que me llamó mucho la atención y es que en el Reino Unido dicen que las ecografías, a las mujeres les están pintando la ecografía en las uñas. Imagina usted. ¿Cómo así? Ajá, les arreglan las uñas y le pintan la ecografía del niño en la uña. Imagina usted, ¿a dónde hemos llegado? Cuau, que se pone a pensar, eso puede ser hasta chévere, porque las mujeres podrían llegar al momento del parto con toda la información a la mano. Última ecografía. Último control, documento de identidad, última fecha de menstruación. Lo primero que le piden a uno es que tenga las uñas despintadas. Ah, pero para que vea usted. Pero lo están haciendo, para que no se le haga muy raro. ¿Cómo se mide la edad gestacional, que es una de las principales razones, tal vez de una ecografía, la edad gestacional, pues la talla, el peso y no sé qué? Pero esa famosa edad gestacional tan complicada de entender, pues que 39 semanas, pero finalmente son más de 9 meses, pero yo no entiendo eso, eso es raro, eso es extraño. Y cuando uno empieza el proceso, uno dice, pero cómo así, o sea, por qué se mide desde antes, que yo lo... Ya va a tocar comprar otra torta durante el embarazo para celebrarle la edad gestacional. Sí, claro. Pero, ¿a qué hace alusión y cómo se mide? Bueno, entonces, eso va muy de la mano también como con lo que me habías preguntado ahora, de los tipos de ecografías, pues como de las ecografías que se hacen durante el embarazo. Siempre, empezando el embarazo, se debe hacer al menos una ecografía, ojalá antes de los 3 meses. ¿Por qué? Esa es la más confiable para la edad gestacional. Normalmente nosotros tomamos la edad gestacional del embarazo, cuando nosotros hablamos de 6 semanas y 2 días, 12 semanas y tan, bueno, lo que sea. Eso lo tomamos usualmente, es a través de la última menstruación. Entonces... Si uno no se acuerda, ¿la fecha exacta es grave, varía? Ese es el problema, que muchas veces las mujeres de pronto no llevan la cuenta, o son un poco irregulares, o no les coincidió bien porque fue justo cuando les faltó la pastilla, ¿cierto? Tantas cosas que suceden. Entonces, de ahí que la importancia de hacer la ecografía en los primeros 3 meses. Porque ahí ya es más confiable el seguimiento de la edad gestacional. Cuando una mujer es muy regular, cada mes me viene exacto, exacto, entonces la última menstruación es bastante exacta para datar el embarazo. Pero cuando no, la ecografía de primer trimestre, la ecografía de esos primeros 3 meses. ¿Eso tiene algún efecto secundario sobre la madre o sobre el feto? ¿Le hace daño? ¿Hay muchos mitos con el tema del ultrasonido versus la ecografía? ¿Qué pasa? Bueno, hay una concepción también de las personas que hay, es que lo vamos a irradiar, ¿cierto? La ecografía, como es con sonido, y es un sonido ultra, o sea, es a niveles que nosotros no percibimos, realmente no hace daño en el aspecto que nosotros tenemos en la mente de que muchas ecografías van a irradiar más el bebé, porque no tiene radiación realmente, ¿listo? O sea, ninguno. Ninguna ecografía, ninguna ultrasonografía tiene radiación, pero entre más avanzada la ecografía, por ejemplo, las ecografías que son de Doppler o las que ejercen... Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Exacto, las que ofrecen 3D y las que ofrecen ese tipo de cosas, sí tienen unas ondas de sonido un poco más frecuentes para hacer que la imagen sea un poco más nítida, ¿cierto? Exacto. Estas ecografías sí tienden a calentar un poco más a nivel molecular los bebés, digamos el embrión, el feto, pues que uno tenga en la barriguita. De ahí que no es ideal uno estarse haciendo ese tipo de ecografías de una manera muy frecuente. ¿Y cómo salen las ecografías? Salen así. Calen. Me estoy calentando, por favor, no me ponga más. Entonces, cuando uno pone Doppler o cuando uno pone 3D, uno procura no dejarlo mucho tiempo, cuando son embarazos muy iniciales, que son un poco más hábiles. Pregunta de vida real, ¿tú te las hacías tú? No. ¿Autoecografías? No, me hacía autoecografías. Con mi hija sí me alcancé a hacer autoecografías, con este fui más... Más cautiva. Más tranquila, menos ansiosa. Más tranquila, sí, 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 pasa con el segundo. Me imagino con un ecógrafo en la casa, todos los días me la haría. Vamos a la línea, está Sofía, mamá en espera. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias, felicitaciones por el programa. A ti, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿En qué periodo de embarazo estás? ¿En qué trimestre? Mañana justo 28 semanas de gestación. Bien. De un embarazo gemelar. Ay, sorpresa. Bueno, quería compartirles como mi experiencia, soy mamá primeriza, gracias a la ecografía supe que iban a ser dos bebés, pero es como una herramienta muy útil para las mamás primerizas por tantos temores, prácticamente antes de que los bebés se muevan uno quisiera tener una ecografía casi que semanal para estar tranquilos, pero es una herramienta que me parece muy útil, he pasado por todas porque por ser un embarazo gemelar es de alto riesgo, he pasado por la de tercer nivel, la de tamizaje, la que es para definir el género, el sexo de los bebés, pero también como mamá primeriza, a veces hay muchos mitos que se tienen como alrededor de las ecografías, quisiera de pronto con la experta preguntar si el hecho de hacerlas tan frecuentemente es nocivo para los bebés o con qué periodicidad se deben realizar, porque llega mucha información y uno no es como experto en ese tipo de temas, uno llega información por las redes, por artículos, entonces sí quisiera saber qué tan pertinente es que sean tan periódicas o qué tan pertinente es que no lo sean, les agradezco mucho la información y nuevamente felicitaciones por el programa. Felicitaciones dobles a ti Sofi, muchas gracias por llamarnos, por compartir esto, por preguntar, por participar, tiene todo dado sentido y todo que ver con lo que veníamos hablando, el tema de hacerlas más frecuentemente, de que estas cada vez sean más avanzadas y pues sí, muy rico verles en la carita y los detalles, pero entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, habría que saber qué tipo de embarazo gemelar tiene Sofía, hay diferentes tipos de embarazos gemelares, pero básicamente en los embarazos que son dobles o triples, lo que sea más de uno, cualquier embarazo múltiple, se debe seguir por lo menos cada mes con ecografía, para verificar cómo está el tamaño de los bebés, para verificar cómo está la placenta de los bebés, cómo está el líquido de los bebés, porque a veces pasa que durante el embarazo, pues sí, nosotros quisiéramos que todo fuera perfecto, normal, listo, ya sé que todo va bien, entonces esperemos, pues esperemos es que en una de esas la placenta se vuelve insuficiente, alguno de los bebés empieza a alimentar más que el otro. Y son cosas que no se sienten. Y no se siente, para nada, hasta que un día la mamá de pronto no siente los movimientos de alguno de los bebés o de los dos bebés y es muy difícil determinar en qué momento va a suceder eso. Entonces, cuando hay un embarazo múltiple, siempre se debe hacer una ecografía por lo menos cada mes para verificar que los bebés estén bien y muchas veces incluso para determinar en qué momento se va a terminar ese embarazo. ¿Y si no es múltiple? Si no es múltiple, entonces serían tres ecografías, digamos que las más básicas. ¿Apenas? Sí. No, me muero de angustia innecesaria. Hay otra cosa, es que ante cualquier dolencia o malestar de la mamá, el papá, la pareja o la mamá lo que piensa es una ecografía, pedir una ecografía, para todos pedir una ecografía. Para todos es una ecografía y la ecografía tampoco te va a predecir muchas cosas, o sea, la ecografía puede ver unas cosas en el momento, es como una fotografía, tú te tomas una fotografía en este momento y todo puede estar perfecto, pero en media hora puede que no, ¿cierto? Entonces la ecografía en un embarazo de un solo bebé que viene completamente normal, es la primera, que es para mirar qué edad tiene, que sea un... ¿12 semanas? En los primeros tres meses. Ok. Que puede ser cuando la mamá se dé cuenta o ya dependiendo, pues como usualmente alrededor de las ocho o nueve semanas, para mirar que sea uno solo, qué tiempo tiene, que esté dentro del útero, que no esté de pronto en la parte externa, en una trompa. En ese tiempo, no sé si recuerdo bien, pero uno ve más o menos una lagartijita. Más o menos. Un pequeño camaroncito, un pequeño frijolito, ya se le logra ver corazón, se logra ver viabilidad del bebé. ¿Se escucha el corazón a qué semana? Se alcanza a escuchar, después de las seis semanas. Después de las seis semanas se alcanza a escuchar el corazón. Porque yo recuerdo con Florencia que tuve una amenaza de aborto, entonces tuve que recurrir a una ecografía antes de lo recomendado y no se oía el corazón, pero no era signo de alarma, era que todavía no se alcanza a percibir. ¿Por qué? Falta de líquido, el corazón todavía no late lo suficientemente fuerte, o no late. No, todavía no late. Básicamente pues estamos conformando un montón de celulitas, un montón de celulitas que están formando primero una masita y luego esa masita empieza a tener circulación, pero esa circulación empieza a ser activa después de las seis semanas. Desde ahí me está amenazando Florencia, ya voy entendiendo tantas cosas. Ahora que ato los cabos esta niña. Claro que con tanta tecnología en unos años ya los niños van a venir haciéndose su selfie en lugar de ecografía. La selfie, la manda, le quedan listos. Vamos a ir a una pausa muy breve y ya regresamos, nos vamos con la frase en paso a paso. Una frase que viene en forma de dato. La primera ecografía es uno de los momentos más esperados a lo largo de tu embarazo, pero debes saber que es algo más que la primera imagen que tendrás de tu bebé. Además, no solo la primera, sino también las siguientes, permiten vigilar la evolución del feto y del embarazo. Ya regresamos a paso a paso. La primera ecografía es uno de los momentos más esperados a lo largo de tu embarazo. La loca de la casa, ¿la vio? ¿La qué, la qué? La loca de la casa. La camiseta. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv. Si usted no sabe qué es ultrasonido estándar, es cantar vaginal, ultrasonido 3D, 4D, ultrasonido doble, pues siga conectado ahí porque hoy estamos hablando de ecografías en paso a paso. Espere, espere. Pregúntele que le llegó una ecografía. Me llegó un mensaje para Michelle, pero mientras lo busco, hablemos de los tipos de ecografías que hay y además van variando las que le mandan a uno, que la de tercer nivel, que la del cuarto y ahora Doppler, 3D, 4D. ¿En qué se diferencian y para qué sirve cada una? Bueno, entonces hay ecografía básica, ¿cierto? La ecografía básica lo que hace es hacer las mediciones del bebé. Esa es la que típicamente nos entregan, nos dicen pesa tanto y tiene buen líquido y la placenta se ve normal y ya, poco más información, igual es una ecografía muy bonita, pero usualmente toma como poco tiempo. Tenemos también entonces lo que es la ecografía de tamizaje genético, esa sí es hecha no por cualquier ginecólogo, realmente son ginecólogos muy expertos en ciertos tipos de ecografías, porque esa sí es la que mira la parte de marcadores físicos. ¿Pero esa se la mandan a todo el mundo? No, esa no está en el paquete básico. Esa no está en el paquete básico, la ecografía de tamizaje genético es una ecografía que se le manda a mujeres principalmente de alto riesgo o mujeres que ya deseen por su cuenta realizárselo, porque no los cubre la mayoría de las veces ningún plan de salud. Y esa ecografía lo que mira muchas veces es lo que había comentado la llamada, la televidente de ahora, que mira unas características específicas del bebé que nos van a decir si viene de pronto con algún tipo de trastorno. Por ejemplo, sabemos que los niños con síndrome de Down tienen una nariz un poco más pequeña, entonces se les mide la nariz, algunos miden el ángulo frontal que les da la frente contra el mentón, miden el grosor de la nuca. ¿Y eso no deberían mandárselo a todo el mundo? Sería lo ideal, que se lo manden a todo el mundo. ¿Uno puede exigir que le manden eso? O sea, reservan como los derechos. Sí. ¿Cada sistema de salud? Cada sistema de salud es diferente. A veces por cualquier cosa te lo van a mandar, a veces uno dice, sí, yo soy alto riesgo porque tengo 35 años, ah, bueno, es alto riesgo, entonces trun, mandémosla. ¿Eso es a los qué? ¿A qué periodo le vas? Eso se hace entre la semana 11 y la semana 14. Es rápido. Es rápido. ¿Cuál es la que predice el sexo del bebé? La que todos esperamos con tantas ansias. En esa también predicen el sexo del bebé dependiendo del operador. Pero si no es una genética igual, una ecografía que manden en esa semana, entre la 12 y la 14, puede predecirse el sexo. Pero depende también del observador, depende de la persona que esté haciendo la ecografía. Y se le dice, deja, yo era muy tímido, yo me tapaba con el cordón umbilical. A veces es difícil. Es muy difícil, es muy difícil porque igual las estructuras son muy pequeñas. Y hamburguesa o perro caliente. Hamburguesa o perro caliente. Y a las 11 de esa semana, sí, no, hay unas personas que a la primera ya te dicen, no, eso es niño, ya, listo. Ya, ponga la firma. Sí, no, no, vaya, compre todo lo que quiera. No, no, qué pena, es que no, todo cambió. Casos se han visto. Sí, pero porque en ese tiempo, digamos, entre las 11 y las 14 semanas, apenas se está produciendo los genitales, apenas están como en formación los genitales. Entonces, todavía uno puede ver algunas estructuras que no necesariamente van a ser unos testículos, sino que van a ser unos labios. Un par de labios, claro, se pueden confundir. Entonces, todavía, todavía, con dudita, pero sí. Terminamos el ciclo antes de irnos a la línea. Entonces, vamos en esta genética. Ah, bueno, de ahí seguiría la ecografía que se hace alrededor de la semana 20 a 22, que es la de tercer nivel. Tercer nivel no es lo mismo que 3D. Ok. Tercer nivel es una ecografía de detalle anatómico, mira todo anatómicamente que esté bien en el bebé. Entonces, le miran las orejas, le miran los ojos, le miran la nariz, mira que el desarrollo del cerebro esté adecuado, que el corazón esté bien conectadito con sus vasos como debe ser, los riñones, las columnas, ¿cierto? Eso es lo que mira la ecografía de tercer nivel. Y la de 3D es una ecografía que es muy bonita, pero es más de lujo. Esa también es particular. Esa ecografía se lo hace a uno porque quiere. Es para el álbum. Esa es para el álbum, es para tener unas fotos muy bonitas y publicarlas en todas las redes sociales, en donde le toman fotos al bebé y también lo medirán, ¿cierto? Lo mismo, el peso, el líquido y esas cosas. Que no arroja datos relevantes. No, 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 no relevantes, no muy relevantes. Lo básico. Lo básico. Y es para mirar lo bonito. ¿Ya hay 4D? Y 4D sí se refiere, es como a esa misma 3D, pero en movimiento. Es como cuando te muestran el videíto y el bebé sube la mano, abosteza. Y el Doppler, el que hablamos ahora. El Doppler es la medición de las pulsaciones de los vasos. Entonces, puede ser diferentes tipos de Doppler. Uno de los Doppler puede ser de las arterias uterinas. Las arterias uterinas predicen posibilidades de preeclampsia, de restricción en el crecimiento dentro del útero. Y hay también Doppler de placenta, por ejemplo, para mirar que no haya cretismo, o sea, que no esté pegada la placenta a una cicatriz previa por una cesárea o por una cirugía de miomas. Y hay Doppler del cerebro del bebé para mirar, por ejemplo, los bebés que vienen quedándose de pronto pequeños, para mirar que la circulación dentro del cerebro y dentro del corazoncito esté adecuada. Que no sea que se está quedando pequeño por algún problema de flujo sanguíneo. Ese sí hace parte del paquete. Sí, pero solamente si el bebé viene con algún otro trastorno. Si el bebé se está quedando pequeño, te van a autorizar con seguridad sí o sí un Doppler. ¿Cierto? Pero no a todo el mundo se le manda Doppler. Ok, clarísimo. Vamos a la línea está Beatriz, mamá de Victoria. Beatriz, bienvenida. Ah, pero si Beatriz fue la que nos escribió, Beatriz Guerra. Sí. ¿Cierto? Beatriz. Beatriz Guerra. Sí. Está disparando por todos los blancos. Aquí tengo tu mensaje ya para leerlo a la doctora, pero bueno, dáselo tú personalmente. Hola, doctora Michelle. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Cómo está Victoria? Feliz. Ay, no, feliz. Sí, está hermosa. Estoy súper emocionada. Qué bueno, qué bueno. Con ella tuve el privilegio de conocer a mi hija a la semana seis y de escuchar su corazón. Dios la bendiga. Beatriz Guerra, soy la mamá de Victoria que tiene dos meses. Ay, felicitaciones. Este momento es hermoso, es hermoso. No, estoy llorando de no ser mi amor. Pero no, sí, yo tuve el privilegio de estar con la doctora Michi. No lo olvido, el primero de julio a las siete de la mañana, conociendo a Victoria. Y esto, mi amor, que era un puntico, que se movía y se movía, ¿te acuerdas, Doc? Sí. Y me decía, vea, esa muchacha, ese bebé como se mueve, ese puntico que hay allá. Fue una experiencia maravillosa, el acompañamiento de la doctora Michi. No, no sé ni qué más decir de la emoción, la verdad. La felicito por su bebé, también tan atenta. No, ahora sí me calmé, ya. Fue una experiencia muy linda, el acompañamiento, haber conocido a mi bebé con Michelle. Ahí el seguimiento que le hicimos paso a paso, mes a mes, fue muy lindo. Gracias a Dios el acompañamiento nos permitió también seguir con... Oigan a mi bebé, de conocerla, de conocerla, de aprender a amarla. A Moni, a Leo y a Telemedin, de verdad que muchas gracias por este programa tan lindo. Que nos ha enseñado... Nos ha enseñado mucho frente a este rol de ser mamá y papá, ¿cierto? De esos temas tan supremamente importantes que ustedes manejan ahí y el carisma que tienen para el programa y cada uno de los expertos que llegan también a apoyarnos. Entonces, no era eso, darle las gracias, saludar a Michelle, que está hermosa. Eso me parece que la ha tenido bebé. Y no, darles las gracias de todas maneras y que sepan que ya desde que estoy con mi niña acá tengo el privilegio de poder seguirlos paso a paso todos los días. Beatriz, muchas gracias. Y que esa emoción que sientes hoy permanezca siempre, que cada vez que recuerdes esa ecografía, ese momento, vuelvan las lágrimas, vuelva la emoción y vuelva la alegría. Muchas gracias. Tan emocionante puede ser, Michelle, como triste, ¿no? Cuando hay que dar malas noticias, cuando se detectan anomalías y qué cosas pueden detectarse realmente que no vayan bien a través de una ecografía. Hablamos ahora del síndrome de Down y qué más, por ejemplo. Bueno, ante todo, quiero de pronto responderte lo contrario, como que cosas uno de pronto no puede ver por ecografía, porque eso también a veces las mamás llegan como con mucha angustia, porque todo iba bien, todo iba perfecto, entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Tengo que recordarle a las mamás que en las ecografías hay cosas que no se pueden ver, que no se pueden diagnosticar, muchos tipos de retrasos, muchos tipos de parálisis, por ejemplo, muchos tipos de defectos que uno no los tiene como rutina, hacerlos, pues como vigilarlos por ecografía. Entonces, ante eso, pues de todas maneras nos disculpan, estamos haciendo lo que podemos, obviamente. ¿Existe alguna probabilidad, pues de, en términos, pues en cifras, que pueda decir qué tan confiable puede ser una ecografía o más bien su interpretación? No, yo creo que tiene que ver más es con la experticia de quien la haga. Sí, también, pero digamos que anatómicamente hablando, uno puede, uno sí puede diagnosticar por ahí el 98% de las malformaciones, pero ahora que tú me digas, ¿no? Es que el bebé nació ciego, pues es que eso no se puede ver por ecografía. Así sea la ecografía más específica, más especial. Así sea la ecografía más específica, ¿no? Son cosas que no se pueden ver, entonces, entonces digamos que depende de qué tipo de trastorno estarías preguntando, ¿cierto? Dependiendo ya a lo que tú me preguntas de que sí se puede diagnosticar, depende también de, hace poco incluso tengo una amiga que le diagnosticamos desde las primeras ecografías una displasia esquelética. Entonces es un problema gravísimo, pues es un bebé que obviamente tiene unas malformaciones importantes en manos, en pies y todo eso, y que se encontró a las 12 semanas, o sea, dentro de los primeros tres mesesitos de embarazo. Se pueden encontrar síndromes de Down, problemas renales, problemas cardíacos, todo tipo de problemas del desarrollo cerebral, más no neuronal, ¿cierto? O sea, pero muchísimas cosas. Paladar hendido. Paladar hendido, labio leporino, espinavífida. Son como algunas de las malformaciones más típicas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, y aún así, algunas espinas bífidas son muy leves y no se alcanzan a ver por ecografía. Ok, para pues hacer un poco también de claridad en aras de salvaguardar, ¿no? La credibilidad y el prestigio de los médicos, pues que sí se matan estudiando y a veces les damos muy duro, ¿cierto? Y me da como tristeza también que las mismas pacientes llegan a donde uno muy angustiadas, el bebé está perfecto y llegan muy angustiadas, mira, mira lo que dice la ecografía. Y la ecografía dice, nota, debe recordar que no todos los trastornos se pueden encontrar por este medio. Entonces ellas llegan preocupadísimas, entonces, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, ¿tiene algo? No, no tiene nada, sino que es para uno curarse como un poco en salud. Todas las dudas se pueden resolver con la ecografía. Ahora una Beatriz que recuerda mucho su primera ecografía, que se movía y se movía y se movía mucho y Leo, en cambio, que se tapaba el sexo. Con el corte nobilical. Yo era muy tímido, siempre he sido muy tímido. Y eso pasa mucho. Y le recomiendan a uno, vea cómo es un chocolatico antes de entrar a la ecografía para que se mueva bastante y se deje ver a ese muchacho. O uno frío, les trasnochao. ¿Verdad, amiguitos? No es de pronto, adelante al parto. Dios mío. ¿Qué tal? Mira, eso depende, porque muchas veces uno lo que necesita es que el bebé se quede quieto. Entonces... Ah, te mejor no, no, un chocolate. Ya metimos la pata. Doctora, me comí un chocolate bien bueno antes de entrar. Iba uno a hacer la ecografía y ese muchecito para todas partes. Pero sí, entonces sí tiene ese efecto. O sea, es verdad. Sí, sí, sí. Sí tiene el efecto de volverlos un poco más activos. Ajá, sí. Sí, porque a mí me hicieron duro para poderlo ver. No se movía, se tapaba, así. No, como así un chocolate. Pero sí hay algunas indicaciones para que una mamá se prepara antes de una ecografía. No sé, tomar agua, no tomar, no tomar un chocolate. No. Algo que la disponga. No, 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 lo que te decía, cuando es una ecografía abdominal, por fuera del embarazo sí tienen que tener vejiga llena. Pero en este caso, como nos estamos ayudando del líquido amniótico, entonces el líquido amniótico hace pues como todo el trabajo. Realmente no habría que hacer... La crisis de eco. Sí. No habría necesidad de hacer ninguna preparación previa. Valentina está en la línea 268-6033, mamá de Salomé. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de escucharte, Valentina. ¿Qué edad tiene Salomé? Dos años. Muy bien, ¿cuál es tu experiencia o tu pregunta? Mire, Salomé fue una niña canguro. La experiencia mía fue cuando nosotros estábamos esperando que qué iba a hacer. En la familia fue muy sorprendida cuando se dijo que era una niña y todos eran buscando que el nombre, que apropiado pues para que le gustara a la familia. Mi nombre era para ponerla a Valerie, entonces en la casa que no, que porque se llama Valentina y todo eso. Cuando al final todos dijeron que no, un nombre que nadie lo conozca y todo eso y se puso Salomé. Salomé se tatuó a las 37 semanas que se vio. Cuando, bueno, era la niña, toda alegre, cuando mi abuela decía que no era una niña, que porque era muy caldita y todo eso, cuando se demostró que sí era una niña. Cuando el médico me dijo, mamá, la niña suya se debe adelantar el parto porque ya tenía muy poquito líquido, nació desde 37 semanas más tres días. Salomé fue una niña canguro. Cuando yo le decía a la otra, ella estaba muy bien de peso y de talla y todo eso, cuando comenzó a bajar de peso y pusieron en el diagnóstico de canguro. Entonces el médico preguntaba por qué fue de canguro si tenía la medida exacta, lo que decía la experta ahí, que ellos midían cuánto está de peso, la talla adecuada. Entonces, si se hicieron varios exámenes, si Salomé venía de canguro o no. Ustedes hicieron varios exámenes y se quedó bebé canguro y no. Y de todos modos, muchas felicitaciones y Dios la bendiga que siga adelante con su proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. La mamá de Salomé. Y yo también. Bueno, Valentina, creo entender tu pregunta, que venía todo bien cuando le estaban haciendo las ecografías, que tenía un peso adecuado, pero ya luego al nacer te dijeron una cosa diferente. Y es que recuerda que el peso dentro de la barriguita se estima, o sea, uno hace unas mediciones que son básicamente una medición del cráneo, una medición del abdomen y una medición del hueso largo de la pierna. Y de acuerdo a esas mediciones, el software, el ecógrafo, arroja un resultado. Y ese resultado es una aproximación del peso, pero no es una cosa específica. Incluso entre más grande el bebé, mayor rango de error tiene uno. Entonces, cuando te miden el bebé y te dicen está pesando 2,700 y nace y nace pesando 2,500, esos 200 gramos de diferencia son lo esperado para una ecografía versus la realidad. Entonces, puede ser que cuando te medían a Salomé dentro de la barriguita les daba bien, pero cuando nació, nació con un peso un poco por debajo de lo que se había estimado y de ahí que cuando nació fue una bebé canguro, aunque no se veía en ecografías. En ecografías, de pronto las mediciones estuvieron adecuadas, pero no fueron las más precisas, porque, digamos, igual hay un rango de error. Pues, pienso yo que va como por ese lado de la pregunta. Clarísimo, clarísimo. Pues, 200 gramos puede que no afecte mucho una ecografía, pero sí el peso al nacer hará la diferencia entre que sea o no sea un bebé canguro. Claro, exactamente. Muy bien. Ahora hablamos de la ecografía vaginal. Tenemos una imagen un poco para que mostremos si podemos poncharla ahí. Se nos olvidó preguntar algo clave. ¿Esto lo siente el bebé? ¿Duele? ¿A la madre le duele? No, 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 para nada. Es una ecografía vaginal. Entonces, como lo está mostrando ahí la imagen, el transductor, que es el palito largo que los hombres odian, va insertado. Yo creo que eso es más doloroso para uno. Sí, ellos lo miran y... Uno se siente como si le hubieran puesto los cachos, doctora, la verdad. Ellos lo miran y se asustan bastante, pero las mamás afortunadamente no, no sienten más que una pequeña incomodidad, obviamente. El transductor va entonces internamente en la vagina y la cabecita, digamos, de ese palito que pueden ver ahí del transductor es a través de donde salen los ecos de sonido. Mira que no toca en ningún momento la bolsita del bebé, el cuello de la matriz y la matriz protegen el bebé, de modo que no puede hacerse como un daño cuando se introduce el transductor. Y miren que eso también genera una imagen que es muy cercana al transductor. Por eso cuando ya el bebé está muy grande, ya no se alcanza a ver por vía vaginal, porque ya la imagen que permite el transductor no da por el tamaño. Ahí es cuando debe hacerse entonces la otra ecografía. Ahí es cuando debe hacerse por vía abdominal. Que es la ecografía abdominal, que también la tenemos ahí para que podamos... Hicimos hasta el último intento por tener un ecógrafo de aquí, ¿cierto, Michelle? Yo también. Ay, no, no pudimos, pero bueno, tenemos las imágenes. Saludes, Arturo Cardona, que no... Que no me consiguió las imágenes. Esta es la abdominal. Esta es a través de la barriguita, exactamente. Entonces mira que aquí el bebé es un poco más grande, ya tiene un poco más de líquido, entonces nos permite que el sonido del transductor rebote de muchísima mejor forma. Y aquí tenemos un bebecito que tendrá que por ahí 16, 18 semanas, póngale más o menos. No duele tampoco, usualmente es un poco incómodo, de todas maneras que le estén haciendo alguna presión sobre la barriguita. Y fuera de eso, por los movimientos del bebé, habrá que hacer ciertas presiones para que el bebé se corra para un lado o para el otro. Y a veces lo hacen duro. Ya no sufre, no, no pasa nada. Pero no, el bebé no siente absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, a veces uno casi que los voltea manualmente y afortunadamente no. Michelle, pues muchas gracias, sobre todo por venir con esta pulga tan linda que me tiene entojada. Pero ella se va ahorita y yo me desanto, tranquilo. Ya se me giran. No se me pasan. Finalmente dejemos un mensaje porque es que hay muchas mujeres que no acuden a los controles y les parece eso como, ay no, yo después lo conozco. Pero no es solo verlo, ¿no? No es solo verlo, es lo que les estaba diciendo ahorita con respecto al seguimiento del embarazo, el embarazo gemelar de ahora. O sea, es muchas veces saber que el bebé está bien, que viene bien, que no hay que terminar el embarazo para saber bien qué tanto tiempo tienes porque muchas veces las mamás llegan y ¿cuánto tiempo tiene? Como ocho meses, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Necesitamos un control estricto, saber cómo viene tu bebé, que venga bien, que tengas la capacidad para tenerlo, ¿cierto? Tantas cosas. Es muy importante, muy importante hacerse los controles. Por supuesto, de lo emocionante, el vínculo que se empieza a generar desde esa conexión que aparece en esos momentos, el tema de que cada vez vayan más personas a la ecografía y los abuelos se emocionen y quieran saber el sexo, son momentos chéveres que uno colecciona dentro de su colección de recuerdos imborrables en la vida. Eso es una felicidad increíble. Michelle, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por tenerme aquí. Muchas gracias. Ajuicioso. Demasiado juicioso, comió y listo. Y ahí están, tan buenos cuando duermen todo el día. Vamos a una pausa con nuestras grandes citas pequeñitas. Y ya venimos para la práctica que hoy tenemos un espacio que hemos reservado también para algo muy importante. Ya volvemos. Están almorzando luego del nacimiento del hermanito Simón y Matías dijo, mamá, no comas más para que no te salga otro Simóncito. A sus cuatro años, Matías nos regala una de esas grandes citas pequeñitas. Ya regresamos a paso a paso. Volvemos a paso a paso. Hoy teníamos nuestros pequeñines pintándolo como lo vimos ayer en la interpretación de los dibujos en nuestro mamarazzi y llegamos al momento de la práctica. Para ello recibimos a una invitada que llega con información muy especial y es ella, Ruth Alicia Cadena, a quien le damos la bienvenida. Ruth, bienvenida a Paso a Paso, coordinadora del programa ampliado de vacunación. Hola, ¿cómo estás? Las vacunas tendrían que ir siendo como los controles externos, ¿no? Ya cuando salen juiciosamente. Es el siguiente paso, ¿cierto? Es paso a paso. Entonces comenzamos con el control prenatal. ¿De dónde sacaste eso? No sé. Conectada, conectada. Ruth está aquí porque este fin de semana, especialmente el sábado, el sábado 21, hay jornada especial de vacunación. Sí, total. Yo creo que una de las invitaciones que siempre estamos haciendo es que nuestros niños deben estar protegidos con sus vacunas. Cada año el Ministerio de Salud y todas las secretarías del país se ponen en marcha para que nuestros niños tengan sus esquemas adecuados de vacunación. Estamos en algunas alertas epidemiológicas, no solamente en el país, sino en muchas partes del mundo, que quiere decir que se han reactivado algunas enfermedades que se previenen con vacunas y el llamado es a que nuestros niños se protejan con algo que es gratuito. O sea, gratuito, de muy buena calidad, las vacunas, lo hemos venido hablando aquí también, ya hemos venido en varias oportunidades, pues son una opción muy importante para que los niños, nuestros adultos, no solamente la vacunación es para los niños, también es para toda la población, se protejan contra enfermedades que son prevenibles con vacunas. A propósito de lo que dices, ¿qué pasó con el caso que hubo en Medellín de Sarampión? Sí, un caso importado que tuvimos con Sarampión, ya hay nueve casos en Colombia, son casos que vienen de otros países y lo logramos contener, o sea, no tenemos ningún caso autóctono, son casos... Solo para poner de ejemplo la importancia de las vacunas, este sábado hay jornada especial, ¿eso qué significa? La jornada es especial, uno, porque todos los puntos de vacunación de la ciudad se abren de 8 de la mañana a 4 de la tarde, normalmente tienen horarios distintos, algunas abren unos días, otros otros, y horarios diferentes. En el caso de este sábado, todos los puntos de vacunación de la ciudad, 93 específicamente, ahí están en pantalla, están abiertos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en horario continuo. ¿Y quiénes pueden o deben ir a esta jornada de vacunación? Uno llega con su niño y su carnet de vacunación y le dicen qué le falta, qué le ponen... Le revisan el carnet de vacunas y si no lo tienen, le buscan los antecedentes y si no lo encuentran, igual lo vacunan. O sea, no hay ninguna restricción por el carnet. No hay excusa tampoco. No hay excusa. Muchas mamás dejan de ir por susto a que el niño se enferme con las vacunas. Claro, pues sí, y no negamos que algunos niños presentan un poquito de fiebre, un poquito de malestar, un poquito de dolor, pero los efectos secundarios a una complicación, las complicaciones, las secuelas y algunas muertes que se pueden producir por enfermedades que previenen las vacunas, pues creemos que es mejor un dolor en un momento y no una complicación a largo plazo. Hola, por favor, saludeme. Ah, no, esta ya la leí, pero es que es la misma la que escribió Moni, nos compartió la ecografía. Entonces, ¿cuál fue que yo vi que llegó por aquí? Sí, que qué tan cierto es, no sé, me va a ir el tiempo buscándola, ahorita le responde. Sí, pregúntenle a Ruth, pero no la encuentro, ¿será que me escribió a mí, no al Facebook, de paso a paso? Bueno, yo la busco. El caso es que son vacunas gratuitas. Son totalmente gratuitas, estamos aplicando todas las del esquema de vacunación de los niños, recordemos que ya el esquema de vacunación además incluye la varicela, la hepatitis A, la hepatitis B, que eran vacunas que antes nos tocaba a nosotros comprar, ahora están gratuitas. La idea es que no perdamos la oportunidad de vacunar a nuestros niños contra 26 enfermedades que ya tenemos en el esquema de vacunación. ¿Este es el sábado? Este sábado 21. Pero solo el sábado, la jornada especial, pero todos los días en esta ciudad son de vacunación. Todos los días, o sea, estas son jornadas especiales que realmente lo que buscan es como buscar los niños que no han llegado a los servicios, pero hay papás muy juiciosos que van todos los días que les corresponde. La encontré, la encontré. Antes de que nos vamos, dice, quisiera que le preguntaran a Ruth qué tan cierto es que las vacunas de varicela y sarampión las van a repetir para los niños menores de dos años. No, se van a buscar los niños que no tienen las dos dosis de sarampión para aplicárselas. Todos los niños menores de 11 años, el ideal es que se acerquen al punto de vacunación para revisarles los carnets. Todo niño menor de 11 años que no tenga la vacuna de sarampión las dos dosis, les vamos a reforzar el esquema, les vamos a completar el esquema. Los menores de 6 años, las mujeres en edad fértil y las gestantes también deben ir a vacunar. ¿Qué es cierto es que los bebés con gripa no se pueden vacunar? No, no es una contraindicación la gripa, no es una contraindicación un cuadro febril leve. O sea, la idea es que se acerquen, ya se definirá cómo está el niño, qué condiciones está y ya se mira si se vacuna o no. Pero no es una contraindicación o una barrera de acceso que se acerquen a los servicios. Otra de las razones por las que dejan de acudir a estas jornadas gratuitas de vacunación es que porque las privadas les dan menos efectos secundarios. Eso no es tan cierto, eso depende de cada organismo. Yo pagué la primiparada, pagué literalmente con el primer hijo, con la segunda, me fui con el pai y eso no tiene absolutamente nada que ver. Es mucho dinero el que uno se ahorra y impuestos bien invertidos. Muchísimas gracias, Ruth. A ustedes. Acudan a la jornada de vacunación este sábado 21 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A 4 de la tarde. Muy bien. ¿Habrá vacuna ahí para la depresión de los papás? Ay, tema complejo. Ser papás es difícil ahora, serlo, padeciendo una depresión. Lo hablamos mañana. 2 de la tarde. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.